Vamos a los auspicios y después el contacto con Hugo desde Estados Unidos. Sábado 8 de junio, Marcos y el chino Magdana combate con el norteamericano Josecito López buscando la chance del título mundial de los Walters. Presentan a Ricardo Porta y Hugo Isak desde Estados Unidos. Figurífico Uviergo, el sindicato telefónico de Santa Fe, Electromecánica El Titán, UTEDIC Seccional Santa Fe, Los Palmeras, los más exitosos, Sindicato Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Santa Fe, Alfajores Guaymallén, el Alfajor de la Familia, Sindicato Luz y Fuerza de Santa Fe, UDGRA, Sindicato Gastronómico Santa Fe, Sindicato Empleados de Farmacias, Enrique Andrusisim, La Jarrita del Sabor, y CUEC, Centro Unión Empleados de Comercio. Udo, ¿cómo andamos? Bienvenido a tu propio programa. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bien, bien, muy bien. Tiene todas las actividades para enviar el padre, para contarle a nuestros televidentes. Yo simplemente te digo que ya estamos en Los Ángeles, porque aquí en Carson, muy cerquita de esta ciudad, combate en Chino-Maidana este sábado. Mañana les vamos a contar algunos detalles, fundamentalmente, de lo que será la pelea. Está todo el equipo argentino, por supuesto, en la concentración. Hasta la mamá del Chino-Maidana vino en esta oportunidad para acompañarlo en este combate, que es trascendental para él, porque se pueden abrir puertas muy importantes en el boxeo del mundo, en el boxeo internacional. Así que, simplemente, a modo de contacto, para saber que ya estamos acá, hemos llegado el día de ayer, decirte que vamos a ofrecerles, por supuesto, mañana algunos detalles que desconoce mucha gente, pero que nosotros, por estar muy cerca de Maidana, lo podemos contar. Con Ricardo Porta, entonces, mañana volvemos a contactarnos. Simplemente, muchas gracias, y sigan ustedes para la continuidad del programa, que sí que todavía tienen muchas cosas. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo. Mañana retomamos el contacto. Entonces, un afectuoso saludo para Ricardo desde aquí. Vamos a cerrar este espacio. Este sábado 8 de junio, Marcos, el chino Maidana, combate con el norteamericano Josecito López, buscando la chance del título mundial de los Welder. Presentaron a Ricardo Porta y Hugo Isaac, desde Estados Unidos. Atilra, el gremio de los lecheros. Electrobol, donde vive la electricidad. El sindicato de trabajadores viales. UTA, seccional Santa Fe. Círculo Policial de Oficiales. Asociación Mutual. Sindicato Obreros y Empleados de la Industria del Papel y el Cartón. Clínica de Nefrología. Unión Docentes Argentinos. Marcelo Rossini. Sindicato Petroleros de Santa Fe. Y... Tudoven Viajes y Turismo.